Tenés que recorrerla, vamos a hablar con, vamos a cocinar con Orlando Arregui, que ya es un invitado, un amigo de la casa, él es catamarqueño, que vive hace muchísimos años en la provincia, en la capital federal, acá en capital federal, pero tiene su corazón y todo su cuerpo y su alma en Catamarca también. Así es, amigo. Orlando, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo. La familia bien. La familia bien. El laburo bien. El laburo bien. Bueno. Después de esta pandemia, bien. Eso es una muy buena noticia. Arrancando bien, de nuevo, con los espectáculos, con los shows, con las comidas. Exactamente, que tiene una peña fabulosa, que representa todo el norte argentino. Todo el norte argentino, sí. Una peña que, obviamente, hay músicos, se canta, se baila y se come de maravillas. Sí, músicos de todo el país que vienen. De todo el país. De todo el país. Me encanta. Sí, gente de todo el país. Después vamos a ir comentando un poco el lugar donde trabaja nuestro amigo Orlando, pero contanos qué nos vas a hacer hoy. Mirá, quiero hacer una carbonada. Un clásico también. Un clásico, pero un clásico que la carbonada, cuando yo la conocía, la carbonada en Buenos Aires, era diferente a la que yo comí en Catamarca. ¿Por qué? ¿En qué se diferenciaba? Sí, la carbonada en Catamarca lleva, es más líquida, más tipo sopa. Más sopa. Más sopa. Y lleva arroz o fideos. Mirá. Y bueno, entonces quiero llevar esa carbonada que, mirá. Yo la conocía, siempre la conocí con arroz y los duraznos. Con duraznos, claro. Allá, por ejemplo, no tenía los duraznos que acá se le colocan mucho en las carbonadas de acá. Sí, sí, sí. Hay un libro de, creo que la gran parte de mis tías, abuelas, o sea, mis tías, mi madre, toda la gente que ya tiene una edad de promedio 70 años, creo que han aprendido a cocinar con Elvira Canil. No la tengo, che. Hay que buscar, hay que buscar los libros, el libro de Elvira Canil, donde te cuenta todas las recetas de Catamarca. Bueno, vamos a... Entonces... Lindo dato que me tiraste, para saberlo, porque... Yo no lo adquisito y vine, Juan. Sí, bien, bien. Y bueno. Yo saqué muchas cosas de ahí, entonces, en las cuales voy también adaptando, acomodando un poco... Una gran recopiladora de recetas. Una gran recopiladora, pero trato de basarme en muchas cosas de ese libro. Me encanta, me encanta. Ahora la vamos a buscar porque me interesa mucho. Arrancámosle, por ejemplo, que está la ollita calentita. Está la ollita calentita. Arrancamos, bueno, en esta, lo que dice Canil hace mucho tiempo, grasa. Grasa de cerdo, grasa vacuna. Se cocina mucho también con grasa. Mucho con grasa. Y aceite, a la vez. Grasa y aceite. Nosotros en este momento vamos a colocar un poco de aceite nada más. ¿Qué es un aceite común? Un aceite de girasol de maíz, te lo traemos. No, no, ya está. Ya usamos este que... Así de paso también, este... Recordamos... Le damos saborcito con aceite de oliva. Recordamos que la oliva, la aceitita hace bien. En Catamarca tiene muy buen aceite de oliva. Totalmente. Muy buen aceite de oliva, así que... Muy buen aceite de oliva tiene. Acá tiene una puchara de madera. Acá tenemos aceitita. Muy bien. Está bastante caliente la ollita. Estaba calentita la olla. Muy calentita. Muy calentita, así que la retiramos un parquecito y le agregamos un poco más de aceite. Un poco más de aceite, vamos ahí. Dale, dale. Muy caliente la olla. Sí, estos fuegos son como no los ven. Son traicioneros. Son traicioneros, viste. Son traicioneros. No se ven. No se ven. No se ven la llama. Uno quiere ver, uno quiere ver. Ya estamos. Bueno, aceleramos el proceso. Cebolla rehogada. Si querés empezar de vuelta. Tiempo de televisión, todo rápido. Si querés empezamos de vuelta, agarramos una olla y arrancamos de vuelta con la cebolla. No, no, no. Como vos quieras. Sigamos, sigamos, sigamos con esto. Por favor, por favor. No llegó a quemarse, así que... Bien, bien, bien. Dato importante. Si se quemas... Hay que sacarla. No, no llegó a quemarse, así que estamos bien. Bien. Empezás con una buena cantidad de cebolla. Una buena cantidad de cebolla. Bien, bien. Vamos a agregar carne cortadas en cubos. ¿Qué tipo de carne te gusta para esta preparación? Mirá, una paleta está bien. Sí, con una paleta está bien. Porque va a llevar su cocción prolongada. Bueno, la receta de Luira Canil sugiere que al no tener carne fresca se puede usar charqui. ¡Epa! ¿Podés contarnos qué es el charqui? Para aquellos que no saben. El charqui es una carne que se secó, se secó al sol, se colgaron las fibras basadas en mucha sal. Y es un proceso en el cual se deshidrata la carne y se conserva el método de conservación. Todos hemos estudiado en historia que San Martín cruzó los Andes comiendo charqui. Exactamente. Y lo salvó, te diría. ¿Querés volver al fuego? Volvemos al fuego. Y mucha carne de llamas también, ¿no? Y mucha carne de llamas en charqui. Y bueno, que en Catamarca también justamente... ¿Se ve todavía en Catamarca eso? Se ve, se ve, ahí, ahí. Esos hábitos. Toda la zona de Antofagasta, la sierra. Espectacular. ¿Qué es Antofagasta? La zona de la puna. La puna. Los paisajes más hermosos que conozco de Catamarca. Si podemos mostrar imágenes de Antofagasta. Paraísos. Paraísos. Es el departamento más grande de Catamarca. Bien. Y a la vez, es el lugar con más volcanes en el mundo. Atenti con esto. Es un paisaje increíble. Podés escalar volcanes. O sea, no hay ninguna, no hay ninguno en actividad. Entonces, tenés esa posibilidad de poder ir a verlos, subir, escalarlos. Es un paraíso. Es un paraíso. Y los paisajes que tenés y los colores que existen en esa zona es maravillosa. Hay cigüeñas también en algunos lados, en otros lados. Claro, tenés muchos lagos. Bien. Tenés varios lagos. Lagos en altura alucinante. De altura. Y tenés un montón de animales. Tenés garzas. Tenés flamencos rosados. Mirá, gracias. Los flamencos rosados. Qué grande la pródigo, ¿eh? Mirá. Mirá, Antofagasta, la sierra. Flamencos hay. Acá nos dice el amigo Orlando. Es un lugar para ir a visitar, para recorrer Catamarca. Hay mucha extensión. O sea, tenés que llegar desde la ciudad de Catamarca. Tenés que andar unos 300 y pico de kilómetros. Repasamos la receta, entonces. La receta. Mientras seguimos hablando de Catamarca. De historia, de Catamarca. Arrancaste con esta carbonara con qué. Y le agregamos caldo. O sea, le pusimos cebolla, la carne cortada en cubos. Bien. Condimentos hasta ahora no. Vamos a agregar un caldo y ahí vamos a tirar los condimentos. Un poquito de sal. Sí, es carbonada con D. Carbonada. No es carbonara, ¿eh? No, es con D. No es el plato típico italiano. No es carbonara. Carbonada. Carbonada. Con D. Si lo dijimos mal, pedimos un. Tenemos un caldo. Sí. Sí. Bueno. Vamos a agregar un poquito de sal al caldo también ya. Y entran los condimentos ahora, Don Orlando. Entra un poquito de sal ahora y solamente sal. O sea, sal. ¿Qué quiere? Y vamos a comenzar con papas. Ajá. Vamos a agregar papas. Bien. Miren el orden, ¿eh? Acá hay un orden de prioridades. No, sí. Es un tipo ordenado, Don Orlando. Sí, sí. Es un tipo ordenado. Sí, sí. Zanahoria. Zanahoria. Papa. Zanahoria. Zanahoria. Muy bien. Es un guiso, digamos, ¿no? Es un lento, potente. Es un marrero. ¿O no? Hoy para el día lluvioso que está acá en Buenos Aires. Sí, sí. Es espectacular. A ver, porque no hace tanto calor. Es espectacular. Que vengan los guisos, que vengan. Mirá. Mirá qué linda imagen de la provincia de Catamarca que estamos teniendo ahí. El obelisco. Sí, tiene un obelisco en Catamarca. El obelisco, Juan. No, 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 no. El obelisco. Y mirá, hablando de Antofagasta, es justamente la diferencia de amplitud térmica que hay. Entonces, voy a decir, con el semejante calor vas a comer una carbonada. ¿A la noche? Y a la noche hace mucho, mucho frío, por más enero que sea. Así que... ¿A cuánto baja la temperatura? ¿Te recordás? No sé, pero te baja entre el mediodía y la noche, te baja... Hay una amplitud grande. ...10 grados. ¿Ves? Diferente. Que es mucha diferencia. Totalmente. Otra estación. Otra estación. 10 grados de diferencia de otra estación. Totalmente. Bueno. Vamos a ir avanzando pasos, supongo, por los tiempos. Nosotros estamos acá disfrutando. Nosotros disfrutamos. Sigamos charlando mientras avanzamos con la cocción de... La carbonada. De esta carbonada. Bueno. Condimentos que no pueden faltar en una carbonada. No puede faltar. Sal, pimienta, comino. Comino. Comino no puede faltar. Más que todo, la comida catamarqueña... Atendí a esto. La comida catamarqueña tiene que tener comino. Bien. Menos cantidad, más cantidad. Busca tu sabor, pero el comino tiene que notarse. Bien, bien. Tengo una pregunta. Porque hablamos... Ayer vino... ¿Cuándo fue? Yo me... No. Antes de ayer vino Napo Castellote, que hizo unas empanadas tucumano. El hombre hizo unas empanadas tucumana con matambre. Si tendrías que hablar, porque he probado una empanada en Catamarca alucinante. La característica de una empanada catamarqueña, ¿tiene alguna característica especial? Mirá, la característica es que tiene papas. ¿Tiene papas como la... Tiene papas como la... La salteña. La salteña. O sea, tiene papas como la salteña. Y la masa, hay que hacer... Hay que amasar, hay que buscar... El punto. El punto de la masa. Y generalmente el tamaño de la empanada catamarqueña es chiquita. Es chiquita. Para comer si cuatro... Es para comer... Es cuatro docenas. Docenas. Cuatro docenas. Y al horno. Y al horno de barro. Al horno de barro. Al horno de barro. Y papa. Y papa. Se puede hacer fritas también, pero... Pero más característica es del horno de barro. Y el pimentón en la cocina catamarqueña... Y el pimentón en la cocina catamarqueña es infaltable. No falta. No falta, porque en Santa María, es el departamento de Santa María que tiene los mejores condimentos del país, me animo a decir. Compiten, compiten con Salta. Compiten con Salta, con Mendoza, con los mejores. El pimentón catamarqueño es excelente. Orlando, entonces ahí tenemos papas. Tenemos zanahoria. Papas, zanahoria. Tengo un hambre. Sí, a mí. Zapallo. Zapallo. Calabaza. Calabaza. Ahora entra calabaza. Entra la calabaza porque... Adentro. Tiene que ver con... Adentro. Tiene que ver con la característica de esta carbonada, el zapallo, ¿no? El zapallo. El zapallo como recipiente, como contenedor. Como contenedor también. Que, mirá, yo en Catamarca no lo conocí. Mirá, bueno, pasa que yo me vine... Muy joven, me vine a los 21 años. Hace poquito, hace cinco años. Hace más o menos, terminando la pandemia. Claro. Y, bueno, yo lo que conocía mucho de la gastronomía de Catamarca era lo que aprendí con mi abuela, que esa fue la esencia de lo cual surgió después en mí, estando en Buenos Aires, añorando todo esto de las comidas, armar la paila. Armar el negocio... Contalo que la paila, ¿no? La paila es el... Nuestro lugar de cocina junto con Cristina, mi esposa. Mandamos un beso grande. Que hemos armado este local donde queremos mostrar justamente toda la cultura del norte. La música, las comidas, las costumbres, las danzas, mostrar todo lo que más se pueda. ¿Cuántos años tiene la paila? Atresanías. Y este año estamos cumpliendo 20 años. 20 años de peña, ¿eh? 20 años. Bueno, y su cocina trajo mucho consumo de carnes autóctonas. Vos implementaste dentro de la cocina porteña, que la verdad es que poco se consumía. Carnes, podríamos enmarcarlas en exóticas, ¿no es cierto? Exacto. Cuando arrancamos con la paila, empezamos en esta búsqueda y dijimos, bueno, en este libro de Canil, que fue mi base, que fue la base de armar la gastronomía de la paila, figuraba mucho la llama. Claro. El cordero. Guau. Y bueno, de ahí es que empezamos a incorporar llama, la carne de llama. Cuando acá en Buenos Aires conseguía llama en dos o tres lugares, a lo sumo, en algún hotel de renombre. De nombre, hotel de renombre. ¿Implementaste, pero carne fresca o charqui en ese momento? Las dos cosas. Guau. Las dos cosas, porque tenía la posibilidad de conseguir las dos cosas. Guau. ¿Seguís trabajando con ese tipo de carnes? No, ahora me he dejado con ese tipo de carnes. Bien, bien, bien. Pero, bueno, hemos trabajado, hemos trabajado yacaré también, llama, y hemos transitado por todas las partes. Ha tenido un gran recorrido. Un gran recorrido. O sigue teniendo un gran recorrido. Sí, 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 sí. Y después se fue creciendo tanto en el sentido de la parte de convocatoria de público, por suerte, hace años atrás, cuando, y con el espectáculo y todo lo demás. Entonces, como que determinados platos eran complicados para el servicio. Para el servicio, exactamente. Para el servicio, porque calcula que la gente te llega media hora antes de que comience el show y ya quiere sentarse y ver el show y comer. Y, entonces, hay platos que se llevan un mayor tiempo. Y tienen que ser platos pensados que no requieran tanto movimiento. Entonces, buscando que no demorar tanto en el servicio. Bueno, hemos sacado una buena cantidad de platos, pero... Orlando, y volvieron los shows. Y volvieron los shows. Y volvieron los shows. Qué felicidad para los artistas, para los económicos. Este fin de semana... ¿Qué quién viene? Este viernes viene. ¿Quién está? ¡Epa! Que está integrado por los hijos de Jaime Torres. ¡Mirá vos! Son los hijos de Jaime Torres. Ellos vienen de Jucuy, de La Quebrada. Del recordado Jaime Torres. Y al día siguiente, el sábado... Los encerros... O sea, vamos a estar justamente con un fin de semana de mucho charango, en el sentido ese de la historia y la trayectoria de Jaime Torres. Jaime Torres, claro. Con su familia ahí. Y al día siguiente, el día sábado, estamos con un espectáculo de Rolando Goldman, un gran charanguista, director de la Orquesta Nacional de Charangos. Acompañado también de invitada, Carolina Peleritti. Carolina Peleritti, que la verdad es que Peleritti que está cantando... Está cantando, está hermoso como canta. Increíble, increíble. Che, buena... Qué buena música. Qué repertorio, ¿eh? Qué repertorio. Qué repertorio. Qué repertorio. Después vamos a dar bien la dirección y demás. Sí, sí. Y bueno, hemos incorporado tango también ahora, una milonga. Ah, sumate, sumate milonga. Vamos a milonga los días martes. Va Luciano García. No va a nadie, Juan. No va a nadie. A cantar unos tangos. No, no va a nadie. Me gustaría bailar una milonguita, me gusta. Ustedes huelen en sus casas lo que se desprende de esta olla. Mirá, abran las ventanas del país, abran las puertas. Tirale, tirale sabor. Que llegue a toda la Argentina estos aromas de Orlando. Orlando, algo que me gusta mucho, que la cantidad de caldo que fuiste poniendo de fondo, no hay gran cantidad. Estás haciendo, por si lo queremos, comparar un guiso medio carrero, bastante pesado. Porque queremos llegar a la parte final, demostrar las dos opciones. Dale. La que se emplata, la que es más guiso carrero, emplatado en el zapallo. O en... Y la otra que va a ir en una fuente. En una fuente. Divino. Divino. En una... En una de barro. Claro. En una de barro, donde va a llevar más líquido. Bien. Y va a ser más sopa. Las dos opciones. Las dos opciones. Espectacular. Tu abuela, mientras seguís... Le compraste entonces a la zanahoria, la calabaza, la papa. ¿Y con qué vas? Y vamos a darle un... Tomate. Tomate fresco. Tomate fresco, cortados en cubos. Mejor si están pelados, sin semillas. Bien, bien. Estamos en la época de tomate. Le ponemos tomate fresco. Le ponemos tomate fresco, que obviamente es menor la cantidad de los otros ingredientes, porque no es una tofada. Y que no está hecho a base de salsa de tomate. Claro. Exactamente. Es un poquito de tomate fresco. Es para dar un poco de fresco, para dar... Espectacular. Aparte se va a ir rompiendo, entonces va a tener una salsa incorporada naturalmente. Orlando, contabas, nombraste a tu abuela si te llenaron los ojos, se iluminaron los ojos. ¿Qué significó tu abuela? ¿Cómo se llamaba? Mi abuela Teresa, bueno, en realidad fue así, la casa de mis padres y la casa de mi abuela enfrente. Vivía más... Más solo de tu abuela que es tu casa. Y la de mi abuela que es la de mi casa. O sea, dormía con ella, no había forma de llevar a mi casa. Vamos a casa, voy más tarde y no iba nunca. Llegaba de la escuela y lo primero que hacía era no ir a casa, ir a la casa de mi abuela. Comía con mi abuela cuando llegaba a casa, bueno, ya comí la abuela. ¿Qué aromas, qué aromas, qué aromas que te llegan hoy? Y los aromas que me llegan hoy son estos, de los guisos, porque mi abuela cocinaba muchos guisos, era de hacer todo esto. Y este es un plato, una carbonada así como de estos, de las que comía siempre. Y los olores quinta grande con muchos duraznos. Mirá, duraznos. Higos, membrillos, o sea. Una cocina de producto, de lujo. 50 plantas de membrillos. ¿Y lo pidió todo tu abuela? Todo, todo se encargaba ella. Impresionante. Gallinero, chanchos. Horno de barro, me imagino. Horno de barro. Entonces me he criado en medio de eso. Entonces, eso cuando, con los años estando en Buenos Aires, empecé a extrañar todo eso. Y claro, siempre me gustaba la cocina. Entonces siempre comencé a cocinar y dije, ¿por qué no volver a esto? Y bueno, de ahí comencé un poco también a ir investigando yo, haciendo yo, tomando algunos cursos. Pero siempre llevando ese instinto de los recuerdos de ese lugar, ¿no? Siempre eso. Mirá, es más, me he metido, estuve en una escuela de gastronomía muy conocida, estudié, pero, qué sé yo, un plato francés, un plato italiano. Y esto, y que lo hacía, sí, lo hacía, pero... Pero llegaste a la... Pero yo me salía de interno de antes, entonces siempre terminé volviendo, volviendo, volviendo al... Al terruño. Al terruño. Exacto. A lo central, a la cultura, a la esencia, al alma de la cocina. Al alma de la cocina. Qué lindo, Orlando. Y cada uno tiene su recorrido. La cocina es eso, porque la cocina es eso, en realidad, es remontarse a lo que uno fue comiendo desde chico y pasando por todas esas sensaciones y vivencias y gusto y olfato que uno lo fue viviendo desde niño. Y son cosas que sabores que no se olvidan más. A mí me pasa que por ahí pruebo la comida y por ahí me dicen, ¿por qué cerrar los ojos cuando pruebas la comida? Yo ahora voy a, cuando termine con inventar y haga la prueba, y yo necesito cerrar los ojos. Porque con los ojos cerrados yo me traslado, me traslado a los recuerdos, a los sabores, a lo que yo vivía, a la... Hoy me voy a trasladar a la carbonada que comía a los 10 años con mi abuela. Ay, qué lindo. Porque ese va a ser el sabor que quiero buscar. Qué gran regalo, Orlando. Trasládese tranquilo. Nosotros acá estamos como espectadores y toda la Argentina también, conociéndolo, conociendo su historia y disfrutando. Vamos a empezar a incorporar unos... El maíz. El maíz, fruto esencial de América. De Nuestra América. Exactamente. Hermosa temporada de choclo. Y vamos a agregar más caldo. Y agrega caldo siempre a mano. Vamos a agregar a caldo, siempre tener el caldo a mano para ir manteniendo que el caldo esté cubriendo siempre lo que estamos preparando. Muy bien, muy bien. Y en este caso, cubriendo los choclos para que se nos cocinen los choclos que acabamos de poner recién ahora. Carbonada. 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 De la mano de Orlando Arregues. ¿Quedó alguna duda que de Catamarca al hombre? No, no, no. No, no. No, no. Y con esa historia de la abuela y de la quinta y de los sabores y los olores. Que nos llegó, que nos llegó como no está. Miren lo que es esto. Acá tapamos. Este está avanzado. Este está avanzado. Miren lo que es esto. Acá tenemos otro. Acá tenemos uno finalizado. Bien. Ah, tenemos tres estadios. Exacto. Acá tenemos uno donde vamos a incorporar ahora los fideos. Vamos nomás. Pasado todo el tiempo. ¿Ves que ya está casi cocido? Esto. Sí. Estos fideos tendríamos que agregarlo acá. Faltando. Faltando 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Que son los 10 minutos finales que un fideo en 10 minutos está. Codito. Codito. En este caso, bien codito. Bien codito. Bien codito. Sopero. Sí, puede ser arroz, puede ser con el fideo, cabello de ángel, así todo. Los niñitos. Eso. Los rompes así cuando los tirás entre la olla, los rompes. Con lo que tengan en su casa. Con lo que tenés en tu casa. Arroz, fideo, moñito, lo que quieras. Codito en este caso. Codito en este caso. Es el de codito. Me están diciendo cosas. Barbaridades. Me están diciendo barbaridades. No, si hay algo que no soy es codito. No mucha cantidad. Tengo todos los defectos, pero es menos eso. No mucha cantidad de fideos porque no es un guiso. Ahí va. Atenti. Cuidado. Atenti. No llega, no llega, esta carbonada no es un guiso espeso. Como lo conocemos. Como lo conocemos. Esto tiene una cantidad necesaria. Perfecto, perfecto. Pero prevalece mucho más la verdura. La verdura y la carne. Prevalece la verdura. Me encanta. El choclo es el yata. Mirá lo que es el sabor de este choclo. Mirá lo que es el color de este choclo. Y es el momento del choclo dulce. Bueno. Hermoso, Orlando. Hermoso. Bueno, le tiraste entonces los fideos y... Los fideos y vamos a la condimentación. ¡Apa! 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 Que no condimentamos todavía. Condimento acá, condimento allá. ¿Dónde quedamos? Vamos donde usted diga. Yo creo que el condimento tiene que ir... Condimentos acá. Este ya está condimentado. Ya está. Lo que veo está condimentado. Sí, ya está condimentado. Condimenta el que empezó, ¿no? Así que vamos a ir. Qué espectacular esto. Tiene una cuchara. Ahí tiene, Orlando. Acá tengo... Vamos a agregar un poquito más de sal. No mucho más porque ya el caldo... Tiene su alazón. Tiene su... Tiene su... Pimentón, condimentos que me dijiste que se... Producen en Santa... En Santa María. En Santa María. Santa María. Bien. ¿Vos de dónde sos específicamente? Yo soy de La Tercena, un pueblo a 15 kilómetros de... ¿San Fernando? De San Fernando. La Tercena. La Tercena. Dentro del departamento de Fray Amherto Esquiu. Ajá. Fray Amherto Esquiu. Que justamente el año pasado con lo de Fray Amherto Esquiu que fue beatificado. Exactamente. Que estuvieron transmitiendo mucho por... Acá por este canal también estuvo pasando. Sí, 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 sí. Orlando, ¿qué se produce? ¿Se produce algo en especial en tu... En... ¿Tarruño? En mi pueblo, en lo que era esa zona, este... Se le llamó siempre Las Chacras. Mirá. Una zona de muchas quintas. De muchas chacras. De muchas chacras. Ajá. De muchas quintas, frutales. Bien, bien, bien. Bueno, quería saber, queríamos saber... Es más, en mi pueblo, en La Tercena, se hace el festival de... De La Jalea. Ah, mirá, mirá. Y La Jalea de Higos. De Higos. ¿Y debe ser para esta época o no? Y es para ahora, para febrero. Claro, me imagino. Sí, en febrero... Que están a full la siguida. Normalmente hacen febrero, primeros días de marzo, creo. No me acuerdo exactamente bien la fecha, que lo hacen, pero es por ahí. Mirá, mirá, mirá. Ches, creo reventar, ¿no? Como la cocina une, hablando de tu abuela. Él es del departamento de Fray Mamerto Esquiu de Catamarca. Y cuando él hablaba de toda la historia, de los sabores, yo me trasladaba a la casa de mi abuela y mi abuela vivía en la calle Fray Mamerto Esquiu. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Yo estudiaba, estudiaba en la secundaria, la hice en San Fernando. San Fernando. Entonces tenía 15 kilómetros para viajar en colectivo. Pero el colectivo no terminaba ahí. Seguía el recorrido. Seguía el recorrido 10 kilómetros más hasta Las Pirquitas. O sea, el conocido famoso dique de Las Pirquitas. El dique de Las Pirquitas. Las veces que se ha despertado en el dique, ¿no? Las veces que me había despertado y miré así. ¿Qué hago acá? Me pasé. Volver de nuevo. Ay, ay, ay. Este, a este lugar no iba. Ay, ay, ay. No era mi destino. Qué bien, qué bien. No era mi destino. Entonces, ¿pimentón le pusiste? Comino le puso. Comino. Acá es casi mismo con el comino, ¿no? No, el comino ya le agregué y ahora voy a agregar el pimentón. Bien. Che, ¿qué era? ¿Qué era, Luchito? Que no veo tres montones, un burro. 15, 18. Tendría que usar anteojos, ¿eh? No, está lejos, está lejos el monitor. Bueno, agregamos el pimentón. Mirá el color que ya. Mirá el color. Mirá el color que da este pimentón. Mirá. Muy bien, Orlando. Ya le, esperá. Este entonces, a este, obviamente, este es el primer paso. Este es el primer paso. Por eso está condimentando Orlando. Vamos al segundo paso. Vamos al segundo paso que ya está condimentado. Que ya está condimentado y ya tiene también. Todo. Tiene todo, ¿no? Los videos. Los videos. ¿Querés meterte adentro, no? No, yo quiero, ¿sabes qué quiero hacer? ¿Sabes qué quiero hacer? Tengo una gana de sopar el pancito. Sopa el pancito. Tienes una gana de sopar el pancito. Pará, contanos. Estoy viendo, ¿algo más que hay agregarle a este? No. No, acá ya estamos. Listo. Ya estamos. ¿Querés contarnos cómo preparaste el zapallo? Porque veo que tenés el zapallo ya en la mesa. El zapallo, claro. El zapallo, en este caso es un caboutier. Sí. Bueno, se lo ahuecó, se lo cortó, se ahuecó y al horno. Al horno hasta que se tionice. ¿Qué le pones? Un poquito de aceite, manteca. Bien, bien. Esta de manteca me gustó, ¿eh? Pero no lo cocinás del todo, obviamente, porque no se puede cocinar del todo porque tiene que tener firmeza, porque si no se nos desarma todo. Perfecto. Y yo quiero que pruebe el terminado y dé el veredicto a ver si lo traslada a ese sabor de la infancia. Enfraima, Merto Esquiu. Uy, qué pinta que tiene. Qué pinta que tiene. Qué pinta que tiene. Este no va con orejones, ¿eh? No. Orlando. No se vaya a quemar, ¿eh? Falta un toque. Póngale el toque que le falta. Siempre lo lleva, ¿no? Un poquito más de sal. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Y un poquito más de comino. Eh, le está faltando comino. Le está faltando comino. Muy bien. Le pone, le pone, ¿eh? Cominoso. Le pone comino, ¿eh? Agarramos una cuchara nueva, si quieres probar, obviamente. Por supuesto. Qué bien, ¿eh? Hermoso. Ya el zapallo está listo, obviamente. El zapallo está listo, todos los, todos los, está listo. Y en plástico. Los fideos está bien. En plástico, en plástico, en plástico cuando quiera. Vamos, vamos, vamos. Y vamos a platar. Estamos en eso, estamos en eso, estamos en eso. Estamos en eso. Vamos, vamos. Ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Tiki, tiki, tiki. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Esta es la... Esto es en cerro. Ahí está, el grupo que va a estar. Esto es en cerro. Este va a estar el viernes. Esto va a estar el viernes. Y ya que está, recuérdenos dónde trabaja. Esos 20 años de qué. 20 años de La Paila. Bien. Estamos en Costa Rica, 4848, acá en el barrio de Palermo. Así como el mono dice, a 20 minutos del obelisco, estamos a 7 cuadras de Plaza Italia y a 2 cuadras de Plaza Serrano. Vamos, Orlando. Una gran peña, donde obviamente está representada todo el norte argentino. Y para recordar algo más que todo, para que sepan los catamarqueños, quieren ir a escuchar una excelente cantante catamarqueña. El sábado 26 de marzo. Sí. Viene desde Catamarca. ¿Quién? Silvia Pacheco. Qué bien. Una gran cantante con una gran trayectoria en Catamarca. Muy bien, Silvia Páez del país. Hermosa peña. Y se habré ido a comer y a bailar a La Paila. ¿Sabes que no fui nunca, Chico? Yo sí. No me invito nunca, Orlando. No, a mí tampoco, pero yo fui solito. Yo fui solito, fui solito. Ahora no me conoce nadie, pero... ¿Vos no fuiste, Cholito? Muchas veces. No, Cholito no. Ahora no me conoce a nadie, pero antes menos. Entonces uno podía hacer lo que quería. Mirá. Chico Maramá, a la Peña, a bailar. Acá tenemos ahora armado lo que es más tipo guiso en el zapato. Perfecto. Y ahora viene la otra opción, que es la opción catamarquera. Que es la más catamarquera, que es la más jugosa. Ahí está Silvia Pacheco cantando, mirá. Silvia Pacheco, muy bien, muy bien. Estamos escuchando, estamos aprendiendo también. Y tiene algo Silvia Pacheco en la nota de algo de La Negra Sosa también. Tiene. Espectacular. A ver, ponemos un poquito más aquí. Hermosa voz, ¿eh? Mirá. La voy a seguir, la voy a seguir. La genia. Muy bueno. Bueno, entonces, las dos opciones de carbonada. Ya se viene el traslado, me ponen ahí. Ya se viene el traslado. El traslado. Hemos hablado de todas las líneas de colectivo de esta ciudad de Buenos Aires. Todos los votos nos quedan bien, ¿no? No, esta, ¿sabés qué? Vamos a ir a dedo. Vamos a ir a dedo, Juan. Vamos a hacer dedo. No, no, ya no. Somos tipos grandes. Mirálo. Orlando, gracias por compartir tu amor por la cocina, cocina con alma, cocina de producto. Gracias, Orlando. Un placer siempre tenerte. Gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Así que gracias al canal y gracias a la cocina de la cocina argentina. Y gracias a la cocina argentina. Muy bien. Orlando, querido, te queremos mucho. Venite cuando quieras. Empanadas catamarqueñas. Para la próxima. Sí, sí. Me gustó. Catamarca representada por Orlando, el maestro que ya nos ha visitado muchas veces, pero que va a seguir. Las puertas están abiertas para usted. Muchas gracias a ustedes. Y de catamarca vamos a viajar al imperio austrohúngaro. Hola.